¡Hola, hola! Estamos aquí en el quinto capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de marketing online y comunicación en el que no te diremos cómo hacerte rico con TikTok, pero que igual descubres cómo hace TikTok para hacerse rico contigo. Toma. ¡Olé! Ahora pasa algo. Hoy hablaremos del algoritmo. ¡Vamos allá! Bueno, hoy hablamos de algoritmos. Vamos a hackear el algoritmo de redes sociales, motores de búsqueda y demás. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Laia Salvaz, que desayuna, merienda y cena en las redes sociales de todos los clientes de Olarón. ¡Hola! ¡Hola! Nos dice ya agotada. Sí, agotadísima. Es viernes ya. Viernes, última hora. Sé que ver esta muchacha. Pero tenía un fascinante podcast por delante. Y tenemos aquí con nosotros a Cris López, nuestra diseñadora creativa, que es la persona que se ha pasado a TikTok. ¡Hola, Cris! ¿Qué tal? Sí, mate a Bowser y a mí le he pasado. ¿Es cierto lo que dicen que al final de TikTok, cuando acabas el último vídeo, ves el final de Doraemon? No, yo llegué al alternativo, al de Antonio Resines. ¡Ah! Estaba en coma. Eso también es. Ya nos lo contarás. Haremos un podcast especial de esto. Vale. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algoritmos, de algoritmos de las redes sociales y de estas movidas. Y para entrar un poco en materia, primero voy a definir un poco lo que es esta movida de los algoritmos, porque es una palabra que está muy de moda últimamente y tal. Y voy a la definición básica, que básicamente es un cálculo matemático en base a unos parámetros que deciden el contenido que te muestran o no te muestran las plataformas en cuestión. ¿Por qué? Pues porque hay tanta cantidad de contenidos que no te los pueden mostrar todos. Entonces, tienen que jerarquizarlos, de alguna manera tienen que ordenarlos. Y como hay tanta gente intentando crear contenidos, pues evidentemente todos luchan para estar en la primera posición. Con lo cual ahí se está empezando a cocer la guerra, ¿no? La guerra contra los algoritmos. Y bueno, total, que la conclusión es que si tú quieres posicionar tu contenido para que lo vean lo más gente posible en la plataforma que sea, en Google, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, pues tienes que conocer el algoritmo. Es decir, cómo hacer para que la gente vea tu contenido por delante de otros. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. Una movida de cada plataforma distinta. Una movida gorda. Al final es que la aplicación te cale. Te cale. Cuando te cale, ya sabes de qué picogeas, pues ya está todo hecho. Exactamente. El algoritmo lo hace todo. Pero claro, aquí entran dilemas, dilemas duros. Hay que hackear el algoritmo. Vamos a hackear el algoritmo. ¿Vais listos? Sí, sí, sí. El algoritmo es Dios. El algoritmo es Dios, pero claro, yo escuché que hay gente que dice que el algoritmo va en contra de la creatividad o no, o la premia. ¿Qué hace el algoritmo? Yo creo que no, que no premia la creatividad. ¿No premia la creatividad? No. De hecho, si tú conoces el algoritmo, tú ya sabes lo que puedes hacer para salir en primera posición. Entonces, seas creativo o no, vas a salir. Más bien premia la cansilidad. Ah, sí, ahí está. Ya, pero claro, piensa que el algoritmo también intenta aprender. Claro, es que yo creo que el problema llega aquí, ¿no? Cuando la gente intenta hackearlo. Sí. Porque a priori, a priori, el algoritmo lo que hace es mostrar el contenido que la gente quiere ver. Sí. Con lo cual, si la gente quiere ver una determinada cosa, pues la va a mostrar. Entonces... ¿Para qué quieres ser creativo? Si ya sabes lo que quieres ver. Bueno, bueno, si no eres creativo, la gente acaba cansando. No, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Claro, es que al final, yo creo que un punto clave en ese punto es saber que las empresas, las redes, perdón, son empresas. Y las empresas las redes son las primeras interesadas en hacer que la gente se quede el más tiempo posible en su plataforma. Sí, sí. Por lo tanto, les van a mostrar el contenido que quieren ver. Y no solo eso, también premian la interacción. O sea, cuántas veces han guardado un post tuyo, cuántas veces te mandan mensajes, cuántas veces le dan me gusta, cuántas veces comentan, todo eso, cuenta. Claro. El tema es cómo hacen las plataformas para saber lo que te gusta o no te gusta. Pues en base a una serie de parámetros. Hay que aprender. Lo tienes que enseñar, perdón. O sea, si tú interaccionas siempre con un tipo de contenido concreto, siempre te va a salir ese contenido. Y a lo que me refiero es, me gusta, guardar, comentar, hacer stories, lo que tú quieras. Pero en los primeros 15 minutos de una publicación o lo que sea, si tú interacciones, te va a salir. Tienes que enseñarlo. Exacto, exacto. Tienes que educar a tu favor. Exacto. Por eso mi Instagram está lleno de comida. Sí. Fotos de comida todo el rato. Sí, sí, exacto. Pero al final hablamos como usuario. Pero si tú realmente te quieres, quieres como marca, digamos, o como tu marca personal o tu marca, bueno, no entiendo, en tu empresa, la quieres posicionar, ¿cómo haces para que la gente la vea? Yo el otro día leí que cuanta menos gente sigues, a más gente le vas a salir. Me vas a decir. No, 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 es verdad. Se lo he inventado, ¿eh? No, no, no. Esto huele inventado. Esto no será Doctor Invent, ¿no? No. No, porque leí que solo sale la publicación al 10% de tus seguidores. Y cuanta más gente interaccione con tu contenido, puedes aspirar a más. Pero siempre le vas a salir mínimo un 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanta más gente interacciona con tu contenido, más gente le da me gusta, comentarios, y tú siempre estás ahí aportando nuevo contenido, vas a salir más. Sí, bueno, eso son, no sé, los intríngulis de los algoritmos. Sí, lo peor es que lo van cambiando cada dos por tres. ¿Pero estás hablando de Instagram o de qué estás hablando? De Instagram, sí, sí. Claro, claro, porque claro, cada uno tiene... Hombre, claro, claro, sí, sí. Que Instagram tiene uno, TikTok tiene otro, Facebook tiene otro... Y bueno, ya lo hablamos. Y cada cinco minutos cambian, ¿no? Y cada cinco minutos cambian, correcto. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nos nos quieren marear. Nos quieren matar, nos quieren matar. Ahora quieren sacar el slide de Instagram. Lo quieren sacar. Ahora se les va a hacer una única foto por post. Ya no puedes más de una. Sí, vaya. Y teóricamente el antiguo algoritmo decía que eso lo premia, ¿no? Exacto, premiaba el slide. ¿A qué juega Martín Gerberg? ¿A qué juega? A marearnos. Ya está. Nos ha mareado. Nos ha mareado. La gente nos quiere marear. Bueno, pero escúchame, que no estamos sacando a la enclave. No, nada. Hace poco, Facebook mandó como una especie de email privilegiado a algunas marcas. Nosotros no éramos en una de ellas. Llegaba no deseado. Y es decir, vos tantas emails que yo... Vale, vale, vale. Se la prende de Paquita Salas, ¿no? Que a veces las cosas importantes llegan a lo deseados y... Claro, claro, claro. No, pero bueno, yo lo tengo marcado como spam a Martín Gerberg. Hombre, claro. Que es muy pesado, chaval. Pesado, pesado. Es un momento que me va a pesar. Bueno, pues de 100 trucos como, por ejemplo, que cada semana hay que publicar, por ejemplo, de 8 a 10 stories, ¿no? O de 4 a 7 Reels. O de 1 a 3 ITGV, como se diga eso. No sé, yo soy de diseño, yo no hago esas cosas. Yo solo le quiero decir que... La sacas de TikTok y ya. Sí, sí, no, a ver, yo creo el contenido. Luego ya vosotros lo subí donde queráis. Yo solo te quiero decir que si tengo que publicar eso por cada red social, me voy. Ya, ya, me imagino que esto serán... Me voy. Serán súper trucos para marcas pepinas. Ya. Pepinas tipo Nike. Ya, pero la pregunta del millón es, ¿pero no vas a ser cansino? Sí, por eso, eso. O sea, al final, el tema no es gustarle a tu audiencia, porque a mí, yo que sí, me gusta una marca, ¿no? Pero yo sí veo que me está publicando 5 veces al día y cada vez que hago en Instagram veo sus movidas, digo, oye, me voy ya de aquí, tío. No sé, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta. Pues depende de la marca que sea. Sí, depende de la marca, pero si la sigo es porque ya doy por hecho de que me gusta. ¿Pero a cuánta gente sigues tú? O sea, ¿cuántas marcas sigues? Unas cuantas, unas cuantas. ¿Sí? Sí, sí. A mí me gusta que las marcas me den calorcito, ¿sabes? Que yo entro a Instagram y me estén ofreciendo cosas. Ah, calorcito es una cosa, pero... Claro, de ver o de 4 a 7 reels o de 8 a 10 stories semanales. O sea, imagínate que me gusta una marca de zapatillas, digo, hostia, me gusta esta marca de zapatillas, las hacen cosas chulas, muy bien. Abro Instagram, pum, post ahí, bueno. Vuelvo a abrir al cabo de dos horas, lo mismo. Luego, otra zapatilla final, diría, bueno, ya no me gusta, ya no las quiero. Ya no quiero zapatillas. No, por ejemplo, Burger King, yo soy Burger King, soy muy fan de Burger King. Comida, eh. Sí, es que... A mí me gusta que cada vez que entre me tengan algo ahí preparado. Me gusta, me gusta. Pero tú quieres ver hamburguesas a todas las horas del día. Sí, sí. Esto, cuidado, ve al médico, eh, porque esto... Vale, luego voy, pero aparte me gusta que me arrope la marca. Bueno, está bien, está bien. Bien, oye, y vosotras que sois usuarias de redes sociales, ¿qué algoritmo funciona mejor? Bueno, y con Google, porque Google... Bueno, Google, Google, deja Google. Una parte también. ¿Qué algoritmo funciona mejor? Bien, ¿cuál es la que dices? O sea, es que me está mostrando justo lo que yo quiero ver. Para mí, TikTok. Vamos, no había dudas. TikTok te cala de arriba abajo. Mejor que tú mismo te conoces, TikTok. Lo has enseñado bien a TikTok. Pero no hace falta mucho, ¿eh? Con un poquito, un poquito pincel a la que tú le des, y te decís tal, tal y tal, te gusta tal, tal y tal. Y dices, hostia. Pues sí, sí, que me ha conocido. Sí, 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 sí. O sea, te vas a un retiro espiritual y no te descubres tantas cosas. Exactamente. Pues yo no te sabría decir cuál es el algoritmo que me gusta más. Yo es que estoy, soy un poco hater últimamente de las redes sociales. Vale, bueno. Ya lo sabéis que yo... Casa de vero, cuchilla de palo. Claro, me paso mucho rato ahí en redes. Al final, pues, en mi tiempo libro... Odio. Odio. No, odio no, eh. Cuidado, no he llegado a ese punto. Pero estoy un pelín cansado. Ya. Bueno, a ver, es que el tema de TikTok, como funciona, la plataforma ya funciona, ¿no? De manera que tú cuando entras ya te está como descubriendo contenidos. En cambio, Instagram funciona más que te está mostrando los contenidos de la gente que tú sigues. Sí. No. ¿Poder? Uy. No, no. Uy. Solo te muestra con lo que tú interactúas. Y con lo que más. Porque, claro, obviamente puedes comprender que todo el contenido que se sube no te lo puede mostrar. Pero de la gente que tú sigues. Sí, claro. Porque si no lo sigues... A ver, es que, claro, estamos hablando de la sección descubrir de Instagram o de la sección el feed de la gente que sigue. Ah, bueno, claro, si es descubrir, vale, sí, ya te he entendido. Claro, que si yo, a mí en Instagram, a priori, en mi feed normal y corriente que es cuando entras, no me están mostrando cosas de la gente que no sigo. Ah, bueno, sí. No sé, ahí tiene alguna publicidad que se cuela por ahí, pero eso es lo que tú sigues, sí. Claro, claro. En TikTok se mezcla. Y sobre todo te muestra cosas que no sigues. Exactamente. Eso es lo bonito. Ahí está el tema. Ahí está el tema, claro. Que en Instagram, digamos, que la clave, la clave, ¿no? Hasta el momento, al menos, hasta que no nos jodan de nuevo, es que tienes que conseguir que te sigan. Sí. Ese es el tema. Y luego, cuando ya te siguen, a partir de ahí, oye, que no sé qué interacción, que guarden tus vídeos, que mil movidas para... Sí, porque ya, si no haces nada, no te muestran. Exacto. Pero si no te siguen, aunque hagas todo esto, en principio, no vas a enseñar. Vas a salir en el descubrir y demás, pero... Y bueno, gracias al Reels de Instagram ahora te pueden conocer mucho más rápido, más fácil, pero igualmente es más complicado. Sí, bueno, es que Instagram ahora, ya, es, 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 bueno, es todo, ¿no? Todo en uno, ya, y ahí, ¿qué puedes hacer? Sí, la copiada un poco de TikTok ha sido... Sí, sí, sí. Sí, incluso he visto que ahora quieren cambiar el deslizamiento a vertical de Stories. Igual que TikTok. Sí. Igual que TikTok. Ah, sí. E incluso quieren unir los mensajes de Instagram y me enseñar en uno. O sea, tú le puedes escribir al mío, a la misma persona, desde Instagram o desde... Me enseñar. Vaya. Fíjate. Vaya. Bueno, eso está bien, ¿no? Al final. Sí, a ver si no hubo lenguasa también, ¿eh? No, yo ahí ya no mezclaría. No sé, ¿eh? No sé. Pero, y escuchadme, el tema de la creatividad, siguiendo el tema de la creatividad, porque claro, tú al final dices, yo quiero gustarle a la audiencia, yo sé cómo funciona el algoritmo, mira, te he dicho, tengo clarísimo aquí, me he empollado cómo funciona, tengo que conseguir likes, tengo que conseguir me gustas, tengo que conseguir no sé cuántos, vale, perfecto. Pero entonces, lo más importante igualmente sigue siendo hacer un contenido bueno, ¿no? Porque es que si no, no conseguirás lo otro. Digamos que la creatividad es como un ingrediente más, ¿sabes? A veces nosotros, como empresa creativa, lo tomamos como la parte fundamental de una publicación. Y no te creas, ¿eh? Es como un ingrediente más de todo lo que tienes que estudiar para que la gente siga tu publicación. Hay que estudiar para redes sociales, cuidado. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar a tope. Es que claro, el tema es este, ¿no? Igualmente, algo, algún ingrediente tienes que meter para hacer que... Es que al final, ahí está el tema, ¿no? El algoritmo básicamente lo que hace es intentar dar a la gente lo que quiere ver. O sea, es intentar parametrizar lo que hace que la gente le guste una cosa u otra. Claro, claro, tú puedes luchar para llegar a ese posicionamiento de, venga, ya te estoy mostrando lo que quieres ver, pero si es feo, no te va a gustar. Vas a pasar a otra cosa. Pero entonces ya el algoritmo ya detectará que el gente lo pasa, que nadie lo guarda, que nadie da la E, con lo cual ya no te lo va a mostrar. Claro, tú pasas un montón de pruebas de pantallas, te pasas todas las pantallas para que tu publicación llegue a las personas. Pero cuando llegue a las personas, si no les gusta, bueno, bueno. Yo creo que ya no llegará. No hay nada, a ver. O sea, ya no llegará. Si tu contenido ya no gusta, o sea, básicamente el algoritmo te dice que es lo mismo, al final. Sí, es verdad, es que lo mismo. Es que es lo mismo. O sea, al final dices, lo que pasa es que el algoritmo intenta analizarlo con números. Y esto es lo que a veces es peligroso, porque dices, ¿cómo puedes analizar la calidad de un contenido con unos parámetros matemáticos? Es difícil. Pero eso sí, pero al final, dices, es que el algoritmo dice, oye, si la gente interacciona, ¿será que la gente quiere verlo? Con lo cual se lo muestro. Si le gusta esto, pues le voy a enseñar esto. Bueno, es que al final no hay trampa en el cartón. Si yo te digo, si realmente las redes lo que quieren es que pases mucho rato en sus movidas. Sí, de modo u otro. Por eso, a mí lo peligroso es decir, oye, ¿que estoy yo creando contenidos artísticamente valiosos o estoy creando contenidos teniendo en cuenta el algoritmo y teniendo en cuenta los trends y lo que está de moda, bla, bla, bla? Sí. Ahí está un poco el tema. Hombre, yo creo que si al final tú creas contenido y te gusta y es creativo, al final se va a notar y lo vas a hacer mucho más fácil y se va a notar, es decir, se va a notar la calidad, que no que si estás pendiente de la última tendencia tal y al final lo vas a hacer mal, no te va a gustar y a la gente seguramente al final no le va a impactar de la misma manera. Claro, es que al final ahí estamos, en el tema de la creación de contenidos es como la creación de cualquier otra cosa, si tú creas música o creas una novela, bla, 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 pues una cosa es que tenga mucha calidad, que la otra cosa es que llegue al público. Sí, claro, es como si haces una canción súper bonita que le llegue a todo el mundo, una canción perfecta, pero haces una. Claro. Vale, si has creado una, pero vas a llegar un rato a la gente, si quieres llegar más continuamente pues tienes que crear algunas canciones menos bonitas, pero, bueno, sí, bonitas, pero no tanto, pero más continuamente. Al final lo que voy es, y hacer una canción, un hit, un hit musical, no es un algoritmo también, no es intentar caquear al algoritmo, es intentar pensar que le gusta a la gente para darles lo que le gusta a la gente. Claro, pero te llevará más tiempo al final. Depende, o no. Pero lo puedes hacer una vez, o sea, a flauta sonará una vez cada X tiempo, pero Instagram lo que te requiere es que le des contenido más o menos bonito, pero constantemente. Sí. Ya, eso sí. Se temía bastante la que sea recurrente. Como temazos, pero no tanto. Claro, pero el tema es que igual no es que cueste más, igual tú haces algo con un valor artístico brutal, pero resulta que no estás siguiendo, digamos, las tendencias o tal, y entonces no caga en el público. Pero claro, el valor artístico lo tiene, lo que pasa es que Instagram o TikTok y tal, el valor artístico le da un poco igual, lo que quiere es que la gente lo consuma. Sí, sí, sí. No deja de ser... Al final es la gente la que decide, ¿no? Claro. Porque al final no deja de ser diferente de cualquier otro medio de comunicación, ¿no? O sea, tú puedes hacer un programa de Dele que, bueno, que es una cosa, una maravilla de ver, pero si no lo ve nadie, te lo van a quitar. Básicamente. Pues ya está. Pues no sé. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A ver. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es ser cansinos, creativos, y ya está. Y enseñarles un poco al algoritmo. Ser cansinos y creativos en un equilibrio perfecto. Claro, más que cansinos, y persistentes. Vale, sí, la palabra cansino es fea, es fea, es fea, pero ya me habéis entendido, está siempre ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo he dicho antes, dar el calorcito a tus seguidores. Como Burger King te hace contigo, ¿eh? Exactamente, a la pareja de mejor. No sé qué le pasa a esta muchacha con Burger King. Soy muy fan. Por favor, que vuelvan a los nachos. Bueno, pues nada, la conclusión es que el algoritmo no es satanás, entonces. El algoritmo no es malo. El algoritmo tiene que comer igual que nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo tiene que comer, cada uno hace su negocio. No, es que parece que el algoritmo es algo malo, ¿no? No, no, el algoritmo ahora me perjudica. Bueno, el algoritmo teóricamente no te perjudica, el algoritmo teóricamente, digo teóricamente porque yo qué sé, hay teorías conspiranicas de otra. O sea, el algoritmo es un buen chaval, ¿no? Y al cabo, ¿no? Teóricamente... Te quiere querer. Claro. El algoritmo dice, güey, pues si yo solo estoy intentando hacer lo que la gente... Mi trabajo, ¿sabes? Yo salgo a las seis de la tarde y quiero irme a mi casa para comer. El algoritmo. El señor algoritmo. Claro, por ejemplo. El algo. Él quiere, muéstrate lo que tú quieres. Sí, o sea, si tú eres un creador de contenidos o una marca que quieres llegar a tu audiencia, el algoritmo no te está perjudicando. No, pero a veces sí. Ya empezamos. Claro, es que a veces siempre hay un poco de dilema, ¿no? Sí, quiere quererte, pero a la vez tú no quieres quererle y bueno, es un amor-odio que hay que estar ahí, lo tienes que saber, pero a la vez... Es exigente el algoritmo. Claro. Es exigente. No es fácil. Claro, te requiere estar ahí, en la onda, en el gato. Claro, el puesto al día. Claro, pero es como el público, ¿no? Exacto. Tienes que darles lo que quieren constantemente. Entonces, podríamos concluir, para reventar la cabeza, que el... O sea, el exigente... No, espera, espera. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que quiera bien? Si el algoritmo te está perjudicando, en realidad, el que te está perjudicando es el público. O sea, el que te está dando la espalda, si dejas de tener éxito no es por culpa del algoritmo, es por culpa del público. No es tu manager, es el público. Es el público. Vaya. Porque dices, ah, es que ahora mi contenido no se muestra, ¿no? No, no es que si no se muestra, es porque el algoritmo ha entendido que la gente no quiere verlo. El algoritmo lo sabe antes que tú, ¿eh? Lo sabe antes. Volvemos al retiro espiritual. Exactamente. El algoritmo te conoce mejor que tú mismo. Sí, 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 sí. Así es. Eso es así. Pues sí. ¿Dónde está esa conclusión? Me gusta. Perfecto. Y entonces, ¿cómo hay que hacerlo para conectar con la audiencia? A través de redes sociales que utilizan, o motores de búsqueda que utilizan el algoritmo. Porque eso también, no se habla de Google, pero... No, no, Google leí que cambia 500 veces al año. Claro, claro. El tema es... No va a broma, ¿eh? Es que yo quiero salir el primero en Google. Oye, pero ¿y cómo hacer esto? No, es que había hecho aquí unos cambios técnicos ya, pero a ver, lo más importante es que la gente te quiera leer, ¿no? Sí. Si nadie te quiere leer, porque lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Apagadlo. Es que no vas a engañar a Google. Google no lo puedes engañar. No. Ya sabemos, ya lo hemos intentado. Sí, sí, sí. Y no nos ha salido bien. No, 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 no pasa. Con lo cual, oye, pregúntate lo que quiere tu público y si lo consigues, el algoritmo te va a favorecer. Sí. Esta es la conclusión final. Pues esto sería todo. Ya hemos acabado con el tema de los algoritmos y demás. Ya nos vamos. Bueno, ¿tenéis una frase épica para acabar? Yo tengo una. Venga. Pero no sé por qué siempre tengo que decirla yo. Porque la tienes preparada. Claro, claro, pues este es el problema. Que vosotros no. Oye, lo tenía preparada en el anterior programa. Vale. ¿Tú tienes una de ellas? Pues se está deseando decirla. Venga, va, te toca, te toca. Venga, te toca. Voy a decir yo. Pero la próxima no la digo yo, ¿eh? Venga, va. Mira, es una frase que yo le he buscado precisamente por este podcast, que es de Mark Zuckerberg. Ah, mira, fíjate. De Real. De Real Mark Zuckerberg. Y dice, es muy bueno ser un idealista, pero debes estar preparado para ser un incomprendido. Las personas brillantes normalmente tardan en recibir la aprobación de su entorno. Ole. Hola, sí soy, ¿eh? Sí soy, sí. Eres incomprendente. Ojo con la línea entre brillante y absurdo, ¿eh? O sea, a lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es más absurda que brillante. Entonces, no, es que nadie me entiende, pero eso es porque soy brillante. No, no, lo mío en concreto es eso, es absurdo. Igual es porque es absurdo y la gente dice, es que podemos... Pero es más fácil creer que eres brillante y que nadie te entiende. Ya está. No, 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 es más bonito, ¿eh? Es más bonito, ¿eh? La ignorancia y la felicidad. Para tu salud mental es más bonito. Es más bonito. Esto es sin duda. Y lo importante es ser felices en la vida. Por supuesto. Claro que sí. Pues nada, ya está. Pues oye, nos vamos ya. Nos vamos ya que estamos divagando. Si os ha gustado o si no os ha gustado, nos lo hacéis saber, como siempre, a través del mail laporta.com o comentando en redes sociales y dándonos un poco de apoyo, de feedback, de likes, de shares y de todas esas cosas para favorecer a los algoritmos, claro que sí, porque nosotros también estamos ahí en esta guerra y necesitamos vuestra ayuda. Y nada más. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.